Varios días atrás, las camas de UNITEL llegaron hasta el establecimiento de la Unidad Educativa Sofía Calpiñero, claramente una de las afectadas por la inundación, y en su momento recogíamos el pedido de la Junta Escolar para que se proceda con los trabajos de limpieza. Ya este lunes, justamente el personal de SEDCAM estuvo llegando muy temprano para hacer el recojo de escombros y posteriormente ya ha llegado personal del municipio y es lo que nos encontramos en el transcurso de esta jornada. Hoy martes se continúan desarrollando los trabajos de limpieza en la mobiliaria que tiene este establecimiento educativo en los ambientes como tal, que como muchos otros ambientes también, otros predios han quedado cubiertos por bastante barro, escombro, basura, muchas basuras es lo que están sacando en este punto y es lo que justamente queremos evidenciar, parte de las labores que se está haciendo por parte del gobierno municipal de Covija. No se preocupen, me decían por acá va a disculpar, todo lo contrario, más bien nosotros nos disculpamos por estar sumándonos ahí al trabajo que están haciendo para poder mostrar, porque sabemos de qué se dice, están haciendo, no están haciendo, nosotros con imágenes creo que podemos demostrar que el trabajo sí se está haciendo, disculpe, buenos días. Coméntenos por favor de parte de qué instancia ustedes están aquí, desde qué hora, cuántos días trabajando. Desde las dos días que estamos trabajando y somos de medio ambiente. ¿Cuántas personas están aquí replegadas? Solamente nosotros, somos seis, no somos solo seis. ¿Y de ahí de otras instancias municipales? Esos son, todos son municipales. ¿Qué se han encontrado? Con todo, con todo, no hay para, herramientas para trabajar, no hay. ¿Con qué lo está haciendo usted con sus palas? Lógico. ¿Usted se trajo sus palas, sus guantes? No, los guantes también son, pero necesitamos guantes de goma, pues no. Lógico, porque no se puede coger los pedazos. Usted acaba de ensuciarse. ¿Y así terminas ensuciándote? Lógico, puede, todos los días hay que cambiarse. Muchas gracias. Nos hablan ahí de una falta de insumos, pero no así de voluntad para trabajar en este punto donde está tocando hacerse un trabajo bien minucioso, detallado. Mesa por mesa, silla por silla, ambiente por ambiente, mucho barro. Faltaba agua, pero ha llegado. Nos han mostrado unos tanques, agua limpia, agua sucia, pero están usando justamente los insumos para ser limpiados de este establecimiento educativo. Que en su momento también las cámaras mostraron hasta dónde quedó cubierto el agua. Y, bueno, cómo está actualmente. Esa es la situación que se vive en la unidad educativa Sofía Calpiñero. Solamente le digo por acá. Así nomás no es fácil caminar. Pero la gente que vino a trabajar acá, con o sin condiciones.